Pero los pobres ciudadanos, clientes de banquia, que no han podido seguir haciendo frente al pago de sus hipotecas porque han tenido la desgracia de engrosar fascistas de paro, nadie los rescata. Y sin ningún miramiento ni escrúpulos, se los echa a la calle junto con su familia. No al rescate bancario. Gracias. Yo creo que sí. El hecho de que haya una presión social detrás del ciudadano es muy diferente que un afectado llegue a negociar su vación en pago y solo que vaya respaldado por una plataforma ciudadana. El hecho de ir con una plataforma ciudadana hemos visto cómo los bancos están reconsiderando sus posturas aunque siempre le están costando bastantes revisiones para tomar el presupuesto.